hoy hoy es un día tan maravilloso un día milagroso porque podemos ver podemos respirar aunque se extraña ver a las calles sin tanta gente las pocas que andan solamente salen porque no hay nadie que salga para comprar víveres para comprar medicina no para hacer alguna diligencia o para ir a su trabajo pero vemos gracias a dios porque podemos respirar podemos podemos estar juntos en casa conociéndonos adaptándonos a otra nueva vida otra nueva vida que nos va a cambiar para ser mejores seres humanos todos buenos días nos toca salir a partir de ahora tenemos que aprender a vivir diferente con más cuidado con más precaución con más respeto hacia los demás hacia el planeta evitar contaminarlo tanto evitar agredirlo porque siempre estamos descuidándonos tirando mucha basura contaminando no respetando el medio ambiente haciendo lo que se nos plazca y no no somos los reyes del universo ni de la tierra solo es dios nosotros somos pasajeros pero hemos causado tanto daño más daño que el virus en este momento así que los invito a que reflexionemos y que podamos poner de nuestra parte para que nuestro mundo cambia tal vez no por nosotros porque tal vez tengamos ya un poco más de años pero tenemos familia tenemos nietos viene otra generación que no se merece que le dejemos un mundo tan estropeado no hay espacio para tanto enfermo no hay espacio para ni para las ambulancias hay mucha necesidad y nosotros podemos colaborar junto con ellos quedándonos en casa quedándonos con nuestra familia tranquilo no andar saliendo porque no está aburrido porque se aburra uno si es nuestra propia casa cuando uno trabaja uno quiere regresar a casa a descansar ahora estás en tu casa disfruta disfruta el momento disfruta de tu familia disfruta de las cosas que dios te da para que tú las aprecias todo lo que nos está pasando es para que nosotros podamos apreciar el amor infinito de dios nuestro señor para que podamos cambiar porque en estos momentos hay mucha gente que le da miedo morir cuando haces cosas buenas no te da miedo nada tenemos que aprender a hacer cosas buenas para hacer hacer este mundo mejor tu gran amor tú estás aquí tú estás aquí aquí solamente pueden entrar unas tantas personas mi corazón puedes sentir tu presencia así que de parte mía de parte de mis amigos de mi familia yo deseo verdaderamente que todo esto pase pronto para que volvamos a vernos volvamos a convivir volvamos a tener esa amistad más fuerte esa hermandad entre todos no importa donde seas no importa si eres de aquí eres de allá lo que importa es que seamos hermanos y la única misión independientemente de tu religión es de que seamos felices que tengan buen día bendiciones infinitas para todos amistad que las verdaderamente que necesitas no sólo que trabaje que para todos no sólo Gracias por ver el video.